Hoy que onda mis amigos A las 3 de la tarde Se va a estrenar Mi nuevo video sobre Los Creepypastas, Jeff The Killer, Denderman Y el otro Creepypasta que es De Pokémon, que no sé mi nombre No sé su nombre Y por favor no tampoco me funden Este video Lo hice ayer en Halloween Bueno, después de que saliera Con mis amigos Así que activen el recordatorio Por favor No se asusten por los Screamers Que vienen en parte del mod Y la cual Eso fue el comienzo de mi pesadilla Activen el recordatorio Chao